Pues precisamente por ese llamado que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador es que creo que vamos a ver números importantes de mexicanos y mexicanas que lleguen hasta la Casa Blanca para, insisto, respaldar al presidente y pedir, exigir, seguir luchando por la reforma migratoria. Estos son los llamados que hace la gente, la gente migrante, los paisanos y paisanas y que circulan en redes sociales. Hola, ¿qué tal compañeros, compañeras? Bueno, este noviembre 18 van a estar reunidos los tres líderes más grandes de Norteamérica. AMLO, Joe Biden y Justin Trudeau. Entonces, es nuestra oportunidad como comunidad migrante para demostrar números, para demostrar presencia, para demostrar que estamos ahí. Vamos a Washington, D.C., noviembre 18, en la Plaza Lafayette, detrás de la Casa Blanca, para mostrar números. Tú que ya estás en Washington, tú que vives en Washington, D.C., alrededor de Washington, New York, Jersey, New Jersey, Manhattan, lánzate hacia Washington, D.C. este noviembre 18 y ayúdanos a mostrar números, a mostrar fuerza para que seamos escuchados más pronto y podamos estar mejor, podamos obtener esa reforma migratoria que nosotros, los migrantes, por nuestra work ethic, que es relentless, que es sin descanso, la merecemos. Entonces, es todo por mi parte, compañeros. Recuerden, noviembre 18, a Plaza Lafayette, Washington, D.C., ahí nos vemos. Bueno, y ¿sabe qué? Ya estarán preparando esos de los medios tradicionales la campaña para desestimar esta organización de las bases de los comités de la gente en Estados Unidos. Dirán que les pagan, ¿qué? ¿100, 150 dólares? Hay otros videos de más migrantes. Hay una señora que tiene su bandera y toda la cosa. Vamos a verla, mi querida Adriana. Hola, hola, muy buena noche. Hoy estamos 14 de noviembre. Para recordarles que próximamente, el 18 de noviembre, tendremos nuevamente la visita de nuestro presidente, nuestro amado Cabecita del Godón, que estará en Washington, D.C., con reuniones tan importantes como el Tratado de Libre Comercio. También se tocarán los temas de reforma migratoria para todos los 11 millones que están en este país ilegalmente y ya es momento y hora de que alcemos la voz, porque no queremos promesas, queremos hechos de que los demócratas que han tomado la rienda del poder y que tienen ahorita el poder ellos para solucionar y arreglar ya una, digamos, una reforma migratoria. Es momento de que muchos hagamos alto de presencia este 18 de noviembre en Washington, D.C., para nuestros hermanos haitianos, para nuestros hermanos nicaragüenses y centroamericanos. Una reforma que nos ayude a todo. ¿Para qué? Para que viva nuestra familia mejor. Pues ahí está la voz migrante, la voz de la gente de abajo que se está organizando para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador en Washington y para exigir esa reforma migratoria. Déjeme, déjeme.